El fiscal general de justicia de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, aseguró que el homicidio del funcionario del INE en la costa fue por motivos ajenos a su trabajo electoral. Señaló que según las investigaciones se puede confirmar que son otras las causas de este crimen ocurrido la noche de este jueves en el barrio de Las Flores, en Pinotepa Nacional. El fallecimiento de un empleado del INE se da por otros motivos que nosotros tenemos ya determinado que nada tiene que ver con el ejercicio de su función dentro del Instituto Nacional Electoral. Tiene otras causas objetivas, es posible. Por desgracia, justo estaba su hijo y su hijo repelió la agresión y se dio este lamentable acontecimiento. Estamos todas las corporaciones del gobierno federal y del gobierno estatal unidos para garantizar que durante la jornada electoral se dé con armonía, con tranquilidad, con mucha civilidad. Hemos no nada más dado información acerca de los operativos que estamos efectuando actualmente en todo el Estado y las que vamos a efectuar durante la jornada electoral, sino también hemos hecho un llamado a la corresponsabilidad de todos los actores políticos, los partidos políticos, organizaciones sociales, para que el primero de julio tengamos una jornada electoral en paz. Yo puedo asegurarles que pese a los incidentes que hemos tenido estos días, Oaxaca está tranquila, Oaxaca está, los oaxacos están trabajando, realizando sus actividades normales y tendremos seguramente una jornada electoral tranquila. Como autoridades han hecho un llamado a la corresponsabilidad de todos los actores políticos y sociales para que este primero de julio sea realmente una fiesta cívica y democrática en paz. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.